... Lo que nosotros no teníamos son diferentes tendencias para las distintas áreas. Por ejemplo, hoy notamos un gran interés y una gran demanda en el área de catering y eventos, donde lo que más se utiliza son flores tropicales, tendencias minimalistas, líneas despojadas, pero con mucho diseño, con alto valor en diseño. Tenemos, por otro lado, el cliente esporádico, que es el que pasa y pide fundamentalmente un ramo para obsequio. Entonces tenemos que llegar al gusto del cliente, pedirle un poquito de información para que nos cuente hacia quién va dirigido, a veces no es por curiosidad, sino que queremos complacer a la persona que va a recibir el obsequio. Y en lo que respecta a nivel empresarial, se piden muchas, muchas cosas nuevas. Tendencias neopop, o simplemente algunos clásicos, o que lo dejan a veces librado a la creatividad nuestra para que lo adaptemos acorde al ambiente. Bien, lo que nosotros vamos a armar ahora es un centro de mesa que es uno de los clásicos de los clásicos. Lo piden mucho y a la gente gusta tanto para regalar como para ambientar cualquier tipo de evento. Bien, de esta manera queda finalizado el centro de mesa que lo conocemos como uno de los clásicos de la mesa de los argentinos.